Durante su visita para promocionar la reapertura de la ruta Mérida-Bajío, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, aprovechó para reconocer el trabajo del gobierno de nuestro estado en materia de salud. También mencionó el ejemplo que ha sido Guanajuato en la implementación del modelo Planet Youth, que arrancará este lunes en su entidad. La realidad es que para nosotros Guanajuato siempre es un referente de buenos gobiernos. Aquí hemos visitado en muchas ocasiones al gobernador Diego Sinue para platicar temas de salud. Sin duda, el sistema de salud pública que tienen en Guanajuato es un ejemplo para todo el país. El sistema de pensiones, el tema de la mentefactura. Hoy decirles que a raíz de pláticas que tuvimos con el gobernador, nosotros el lunes iniciamos el programa de Planet Youth. Este programa que ustedes tienen aquí vamos a empezar con 15 municipios de Yucatán. Y por supuesto también saludar a la alcaldesa Ale Gutiérrez. Nos da mucho gusto venir a León, ver una ciudad bien gobernada, una ciudad que está creciendo, que está trayendo turismo, que está generando inversiones. Porque sin duda, pues eso es lo que hace la diferencia. El modelo Planet Youth tiene como objetivo la prevención de adicciones en adolescentes a través de una mejor calidad de vida. Desde 2019 se implementa con éxito en nuestro estado y actualmente ya está en los 46 municipios. Con imágenes de Gustavo Lara, informó para TV4 Noticias, María Valencia.